Continuamos con más información. El abuso de sustancias legales e ilegales es un problema de salud pública que viene creciendo en Sonson. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. El abuso de sustancias se refiere a la autoindulgencia en el consumo y dependencia de una droga u otro químico que lleva a efectos que generan un deterioro en la salud física y mental de la persona que lo realiza. Dentro de ellas podemos encontrar la cocaína, la marihuana, cualquier tipo de metanfetaminas, pero también esta involucra las sustancias socialmente aceptadas. Dentro de ellas se encuentran el alcohol, el cigarrillo o cualquier tipo de bebida que induzca a que una persona dependa de ella. Entonces, a pesar de que hoy en día encontremos ejemplos, por ejemplo, en el alcohol, que es muy común que todos los aceptemos y las personas estén embriagadas, también puede ser una sustancia de abuso de la cual una persona dependa y esto puede generar muchas consecuencias negativas en la vida del individuo. El abuso de algunas de estas sustancias puede acarrear serias consecuencias, entre ellas y la más grave, la muerte del paciente. La causa del abuso de sustancias puede ser multifactorial. En realidad encontramos desde causas en el círculo familiar hasta causas en la persona de trastornos, por ejemplo, psiquiátricos, depresivos o trastornos de personalidad o simplemente una tendencia al alcoholismo. Pero también es especial tener en cuenta que este uso de sustancias también tiene consecuencias importantes, tanto en la salud física del individuo como en su salud mental. Por eso hacemos un llamado a la comunidad sonsoneña y en especial a los jóvenes cuando presenten cualquier tipo de duda respecto a este tema, consultarlo ya sea en los colegios o sea aquí en la institución, en la S de San Juan de Dios de Sonsón. ¿Por qué? Porque muchas de este consumo se da por desconocimiento acerca de cuál es la causa y qué podemos hacer al respecto. Aquí como siempre van a estar las puertas abiertas en la consulta del joven sano para que vengan y presenten sus dudas, comenten. Siempre vamos a estar aquí como con las puertas abiertas y dispuestos a cualquier colaboración respecto a la duda que tengan o problema en salud que tengan respecto a estas dependencias de este consumo de sustancias. Desde las entidades promotoras de salud del municipio se invita que ante cualquier indicio de padecer abuso de cualquier sustancia acercarse a los especialistas en salud. Puede comentar sus dudas o donde ella nos puede comentar directamente sus problemas en salud relacionados con el abuso de sustancias. Dependiendo del problema en salud que se presente, aquí se hace directamente la remisión a personal de toxicología si es necesario. Esto para que toda la población lo tenga en cuenta y que aquí obviamente van a estar un personal capacitado y listo para cualquier duda respecto a este tema que en la población se ha vuelto muy común. Además de las sustancias ya mencionadas, también se encuentran el uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos como los analgésicos, tranquilizantes y sedantes. Productos de uso industrial como el tiner, pegamentos, las nuevas drogas sintéticas como metanfetaminas y las que aumentan el rendimiento deportivo como los anabólicos.